Fue realmente llamativo el espectáculo que dio ayer los alrededores y el interior del Capitolio Federal en Estados Unidos. Se produjo una sesión importante del Congreso norteamericano de la Cámara Nacional. Ciertamente uno no atinaba a reconocer en ese espectáculo la imagen tradicional del Congreso norteamericano. Bueno, en esta sesión se aprobó en la Cámara de Representantes el inicio del juicio político a Donald Trump de este acto. Es el primer presidente norteamericano que es sometido en dos ocasiones a juicio político durante su mandato. Y bueno, esto genera una serie de preguntas. ¿Estamos exactamente frente a qué? ¿Este es el final de la aventura populista, terrorista protagonizada por Donald Trump o es por el contrario el principio de un nuevo periodo de incertidumbres de cara al 2024? Esas preguntas se las hacemos a Indira Urbaneja. Indira Urbaneja es una activista venezolana, analista internacional, conocedora profunda de la política. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es tu visión de lo ocurrido ayer en la Cámara de Representantes? ¿Qué irá a pasar en el Senado norteamericano? ¿Cuál es el curso que prevés para estos eventos? Muy buenos días. Te escuchamos. Feliz año. Gracias para ti. Gracias. Feliz año también para ti. Gracias a toda tu audiencia. Sabes que me encanta estar contigo. Bueno, lo primero que hay que decir es que Estados Unidos, como la democracia norteamericana y el funcionamiento como tal que hemos conocido hasta ahora, no lo volveremos a ver. Porque Estados Unidos, a partir de estos hechos, a partir del asalto al Capitolio y a partir de todo lo que estamos viendo en este momento, que es la apertura de un nuevo juicio al presidente Donald, al todavía presidente Donald Trump, cambia de alguna forma lo que es la dinámica política en los Estados Unidos. Es decir, tenemos que prepararnos para ver de ahora en adelante, de aquí en adelante, cambios en lo que es el funcionamiento hasta ahora tradicional, dos partidos, todo muy conservador, todo muy partidista, todo muy hablado, porque no sabemos cuál va a ser la reacción en estos momentos con los resultados del desenlace final. No nada más del juicio, sino de todo lo que ha despertado Donald Trump, porque no podemos jupiar que casi el 50% del país también lo votó, casi el 50% del país también lo apoyó, y también sigue creyendo o seguía persiguiendo las propuestas de Trump. Lo que estamos viendo es algo inédito, o sea, desde la guerra civil del año 1860, por allá, o sea, que esto es muy nuevo para lo que es la comunidad internacional y para lo que es, digamos, las nuevas generaciones, ¿no? Hay 10.000 soldados desplegados en Washington en este momento, en promedio, y esto es para que tengamos una idea, casi el doble de lo que Estados Unidos ha enviado a Afganistán, por ejemplo. Entonces, esto es un poco para que quienes nos escuchan entiendan cuál es el clima que se vive en este momento en el Capitolio y en la ciudad política del país, que es Washington, D.C. Ahora bien, la gran pregunta, como bien lo decía, fue este segundo juicio político a Trump. Él ya no va a estar en el poder. Entonces, sabemos que lo que se busca es la inhabilitación de Trump y lo que se busca de alguna forma que Nancy Pelosi, una demócrata reconocida, más jefa del Congreso, lo ha dejado ver, lo ha dejado saber. Lo que se busca es tratar de impedir que Donald Trump pueda volver políticamente al ruido político en los próximos años y dejar un precedente, sentar un precedente importante en lo que es la dinámica política estadounidense. Pero la pregunta es, ¿se quedarán tranquilos los seguidores de Trump? ¿Aceptarán esos resultados? Estamos hablando de casi la mitad del país. ¿O empieza el mito Trump de ahora en adelante? Y vamos a empezar a ver la polarización, que ya los venezolanos tenemos bastante experiencia en esto. O inclusive... Estamos conversando con Indira Urbaneja. Indira Urbaneja es una analista internacional venezolana con conocimiento profundo de la política norteamericana. Ha trabajado en Washington y sí durante algún tiempo. Y bueno, tenemos la circunstancia, pues no es mal que por bien no venga. La pandemia la atrapó acá. Hemos podido interactuar con ella con más frecuencia. Indira, conversando recientemente con la también venezolana María Puerta Riera, doctora en Ciencias Sociales, politóloga que vive y trabaja en Estados Unidos. Ella nos decía que pase lo que pase con Trump como dirigente político, el trumpismo, fondo que tienen que ver con la historia y la sociología. Nos decía, si fuera por el tema electoral, ahí está lo que pasó con Al Gore, que en una situación similar, prácticamente renunció a la presidencia de Estados Unidos, a pelear por la presidencia María Puerta Riera. Hay una realidad en Estados Unidos. La mayoría blanca se ve cada vez más amenazada por el crecimiento, no solamente demográfico, sino también económico, político, cultural. Y los sectores, digamos, económica y culturalmente poderosos de la mayoría blanca no ven eso como problema. Pero los sectores pobres de la mayoría blanca sí ven eso como una amenaza. Y ha encontrado ahora en Trump un vocero que le da carta de ciudadanía política a esa reacción, digamos, primitiva y defensiva. ¿Qué opinas tú sobre esa mirada, digamos, sociológica a propósito de esta crisis? Y si es así, ¿qué perspectivas ves en el mediano y largo plazo? Correcto. Súper acertado ese análisis de ella. Coincido plenamente, además, y por eso me hacía la pregunta. Incluso ayer te lo expliqué. Yo puse a partir de ahora ver el por ahora del trompismo, del Trump, el por ahora siendo un poco lo que levantó Hugo Chávez aquí en el 92, o veremos definitivamente que a Trump lo van a dejar descansar en su casa de Mar-a-Lago en el estado de la Florida. Fíjate tú que es tal cual como ella lo ha descrito. Aquí hay un sector en la sociedad norteamericana que encontró en Donald Trump la voz, la voz del reclamo, la voz, se sintieron identificar un temor que viene subdeciente y del cual no se habla mucho en los medios, o por lo menos no se hablaba abiertamente hasta que Trump puso, digámoslo coloquialmente, el dedo en la llada. Por eso es que se hablaba de la importancia o de entender de que esto no muere simplemente con el incitimiento de Trump. Y por eso también te hablaba de la aparición de una tercera fuerza, digamos tercera porque estamos acostumbrados a ver simplemente al burro y al elefante o demócratas y republicanos. Ayer incluso yo así. Definitivamente esto no va a quedar así. Por eso también decía que no vamos a volver a ver la dinámica política norteamericana como la hemos conocido hasta ahora. ¿Qué preveo? ¿Qué creo que viene? En definitiva, los republicanos tienen que tomar la decisión de capitalizar o no ser descontento y de ver cómo reacomodan sus fuerzas con lo que Trump ha levantado. Esa otra opción es que los republicanos descarten ese descontento, descarten esa fuerza y esa fuerza entonces es la que se va a convertir en una nueva opción dentro de la dinámica política. Definitivamente, y con esto te cierro, creo que vamos a ver muchas más cosas, va a haber muchas más sorpresas. Yo creo que a partir del 20, que es la toma de positivas en todos los estados, porque el trumpismo yo creo que ha nacido como fuerza. Ojalá me equivoque. Cuando yo te digo ojalá me equivoque es porque sabemos que también llamara a la polarización, que también llamara a la violencia política o que llamara a la fortaleza, a los reclamos, pues de nada les va a servir porque sabemos cómo termina esa historia. Y por eso también hago votos de que ese descontento pueda ser canalizado políticamente, porque si no es canalizado políticamente, entonces estamos en el punto que no queremos sentir la violencia. Ha cambiado la dinámica. Felicidad para el pueblo norteamericano. Yo no puedo dejar de evadir el tema Venezuela. Los venezolanos tenemos que vernos en ese espejo, entender que Estados Unidos está en su propia dinámica y que nosotros desde Estados Unidos venga la solución. Pues anoche lo conversábamos tú y yo. Esto va a tardar mucho tiempo en que la nueva administración, digamos, pueda enchufar las computadoras y pueda poner a rodar el carro para poderse ocupar del tema Venezuela. Esto es un llamado de atención también para los venezolanos. Sin embargo, Indira, estamos conversando con Indira Uraneja al agradecerte que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada, el jueves 14. Quisiera comprometerte de una vez para que en los primeros días de la próxima semana tengamos un intercambio también específicamente sobre ese tema. ¿Qué expectativas tener a propósito de la asunción del presidente Biden? En virtud de lo que es el panorama mundial hoy, en virtud de lo que es la exigente agenda interna que tiene la administración Biden, ¿Qué expectativa podemos tener en la región y específicamente en Venezuela? Sobre eso quisiera que alrededor del 20 de enero podamos tener nosotros un nuevo intercambio para que nutras el criterio de nuestra audiencia con tu opinión siempre informada y siempre sólida. Un gran abrazo y buenos días, Indira. Claro que sí, Michu. Un beso grande y un abrazo a toda tu audiencia. Beso. Indira Uraneja, analista internacional, activista en nuestro país por la reunificación de Venezuela y una voz, repito, conocedora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video